No, no, Julián, pero la verdad es que tú eres increíble. Mira, apénteme esa guagua, muchacho, y ve y págame la luz, que tanto que te lo dije. Y tú que después, que después, y que... Pero, Julián, dime, te va a complicar. No menos. Con apareceros tú pagas la luz, la tarjeta, transfieres, igualito como tu banco. Y todo esto sin fila y sin gastar tu internet. Con tanta solución, Leobarro, me va a complicar, me copia. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Voy a confesarles que en el marco de la pasada campaña, cuando hicimos con el presidente Luis Abinader el cierre en San Cristóbal, pasé por un lugar y me dijeron, ahí está la mamá de Brea. Y salí y saludé a la señora y a unos familiares. Y quería decirlo públicamente porque me satisfizo mucho el nivel de cariño y de aprecio que me manifestaron ahí. Y qué bueno poder conversar con él en la apertura de más Roberto. ¡Brea Fran con nosotros! Siempre mucho cariño, afecto, admiración. Tienes un problema en San Cristóbal ahora, a la papi, porque hay un club de fans de la Robertista. ¿Ah sí? Sí, mi mamá encabezada por John Milagro, así que me llamó de inmediato, me dijo, ¡ay, pero ese muchacho es más bonito en vivo! No era él, no era él. Tuvimos una bonita experiencia. Brea, yo siempre he visto que a pesar del tema de los medios de comunicación y estar en un ambiente muy contaminado por el asunto de lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace, la carrera de los artistas y demás, tienes tiempo y espacio para los temas de vocación social. Vía tu madre, vía tu familia o tu entorno, de una u otra manera, con algún nivel de identificación político partidaria. Entonces, en ese orden, hay otra parte de tu vida que no está necesariamente vinculada al tema de los medios de comunicación, sino al tema más social. ¿Eso viene desde cuándo surge la necesidad posterior al desarrollo de tu carrera? ¿O eso ha venido consustancial con tu vida? ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, yo creo que es un asunto familiar. Mi madre es una líder comunitaria, es la persona que cada persona del barrio, de la calle, que tiene una situación, se acerca para tratar de diligenciar de una manera u otra. Eso yo creo que lo traigo en las venas. En el 2016, registré mi fundación, Fundación Brea Frank, y hacemos cosas, yo creo que un tanto privadas. Quiero ya darle un poquito más de notoriedad, porque yo creo que... Estaba equivocado, Roberto. El uno mostrar cosas multiplica. O sea, uno se convierte en un ente multiplicador. Entonces, por ejemplo, cuando pasó lo de la tragedia de San Cristóbal, que tú estuviste presente allí, nosotros recaudamos un millón de pesos por la bacana 105.7 y lo donamos a las instituciones que están ayudando al pueblo. O sea, uno se siente bien con esas cosas. O sea, anoche, anoche sábado, estuvimos en una actividad con Lorenz Nisolano y me convertí, junto a otras figuras, en embajador de vida, para ayudar con el tema de la donación de sangre. O sea, que yo creo que uno tiene, además de comunicar, de entretener, de reír, hay un espacio para eso y me siento muy bien. Hay otras figuras del entretenimiento que han dado el paso formal a la política. Se han formalizado o en partidos políticos o han formalizado intenciones. El país acaba de vivir un proceso donde hay figuras que han repetido encargos selectivos. Héctor Acosta ha repetido como senador. Duro. Juliana ha repetido como diputada, Boli como diputado, en fin. Hay muchas figuras alrededor del entretenimiento que también juegan un rol con la actividad política. ¿Tú descartas esto a futuro? ¿Estarías pensando, ya como hay un tiempo suficiente de cara al proceso del año 2028, tener una participación en la actividad política formal? A mí me encanta la política. Siempre entiendo que es la forma más fuerte de tú poder ayudar. Sin embargo, es muy extemporáneo para hablar de esos tópicos. No, así mismo. Pero no digas que no. Así mismo, no digas que no. No, no digo que no. Tú no dices que no. No, porque este país está lleno de eso. No, y al otro día sí. Entonces, no, yo creo que estoy tratando de ayudar, pero quise darle más fuerza luego de la campaña para que no se malinterprete esas acciones. Pero yo creo que todos tenemos de una manera u otra ese sentir, ese amor por la política. Pero de la mejor manera. Brea, yo sé que ustedes forman parte de una generación que ha estado activando mucho en los medios de comunicación. Hay una especie de guerra permanente entre un programa y otro, entre un esquema de medios. Hombre por los aires. Saltos mortales. Saltos mortales. Eso se debe a qué? A la personalidad de ustedes, a que el mundo tecnológico de la comunicación impone una dinámica distinta. ¿A qué obedece una competencia que uno siente hasta cierto punto? Y bien es cierto que puede generar algún morbo, pero a veces uno la siente sin sentido. ¿Qué pasa? Yo tengo desde el 2007 haciendo comunicación en la capital. Yo no había tenido, nunca he tenido situaciones con nadie. Yo me enfoco en el trabajo, pero la realidad es que se ha hecho cultura de la agresividad. O sea, ya los comunicadores, antes eran los artistas de la noticia, ahora somos los comunicadores de la noticia. Yo creo que es una práctica que no tiene sentido, como bien tú apuntas, Roberto, porque al final nosotros somos los que estamos llamados a analizar. Ya nosotros no tenemos capacidad de criticar a un artista, porque con qué cara a un comunicador le dice a un artista, mire, ustedes no se pueden estar tirando, ustedes son lo que usted hace a diario. O sea, que uno a veces entra y sale. Pero ocurre, ocurre, digo, no siempre pasa, pero uno siente o advierte que en el escenario nacional e internacional también las figuras tienen pegadas cíclicas. Hay figuras con un predominio importante y luego usted ve, bueno, ya pasó, no se habla de eso, se habla de otra figura y uno siente a veces que en el escenario local como que hay una especie de merma de esas figuras. ¿No crees que eso también motiva al hecho de que si no podemos traer un artista, porque probablemente no tenga ningún nivel de impacto, lo hacemos entre nosotros y puede generarlo más? Sí, lo que pasa es que alguien nos está volviendo loco, que es YouTube, Roberto. Sí. Eso es peor que la calcoma, porque cuando tú ves que si yo hablé de Robertico y me dejó 100 dólares, pues vamos a darle más duro. Y entonces ese dale, ese dale, ese dale, ese dale es lo que ha vuelto, que ya... Inagotable. Inagotable, porque no hay límites. Entonces yo creo que eso viene con uno también, es un asunto de criterio. Bueno, anoche yo estaba viendo a Yanna, y tú no escuchaste a Yanna nunca, de que Yanna tiene tiradera con culana. No, bueno, de una generación anterior también. Sin duda, pero yo creo que se puede sobrevivir sin entrar en esa dinámica. ¿Tú has sentido, Brea, que contigo se ha sido injusto, has recibido críticas inmerecidas por tu forma, por tu estilo, por lo que hiciste en los Estados Unidos en un momento determinado, luego viniste aquí, eso? No, tú sabes que siempre hay crítica en un momento, mucha gente, Brea lo votaron, pero hermano, ¿y cómo usted sabe que ahí lo votaron? Porque cómo usted vio, usted vio cosas de ahí adentro, pero es normal las críticas, pero yo no ando... ¿Tú inspiras envidia? Ay, ¿cómo así envidia? Entre compañeros, colegas. Gente que te envidia por la posición económica, por el talento. Entrevista a Juan Luis por ahí, entrevista a Romeo, lo llaman a él, entrevista a Darillá, que el lápiz, nada más lo sienta con él a hablar. Para que él lo presente en todas sus actividades. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? Eso que ellos están describiendo ahí. Es porque esos artistas no andan pensando en los views, ellos andan pensando en mantener en la calidad. O sea, cuando Juan Luis le da la oportunidad a este chamaco, Romeo Santos, le da esta oportunidad, es porque son personas que ya pasaron la barrera de pensar en lo vano. ¿Entiendes? Ellos están por encima de eso. Y para allá es que yo apunto, para ese tipo de contenido. Que no muere. Y ese tipo de contenido, en efecto, no muere. ¿Tú no tienes el temor de que puedas quedarte un poco rezagado en la dinámica...? De que me quede siendo duro. Sí. Bueno, ahí está el término. ¿Ahí? Ahí está. No, no. Porque hay una dinámica, Roberto. Por ejemplo, de que fulano se quedó siendo duro. ¿Tú nunca has visto que en Puerto Rico, de que Bad Bunny diciéndole a Tego, de que tú, usted se quedó siendo duro, Tego. Eso tú nunca lo vas a ver. ¿Y por qué aquí eso se aplica? Porque no hay respeto. Está lleno de irrespetuosos. Esto está lleno de irrespetuosos. Esto es un buen título. Sí. Esto está lleno de irrespetuosos. Sí, esto es, nos respetan trayectoria, nos respetan el... Albert Mena es una persona que merece todo mi respeto. Yo no puedo venir a Albert. Albert, usted se quedó siendo... Pero venga acá, mi hermano. No, y Albert es duro. ¿Comenzamos juntos? No, y Albert es duro, Albert es duro. ¿Comenzamos juntos? Sí. Solamente viendo a Albert en ese trajín con la gemela del Caribe, usted se da cuenta que esto no es fácil. ¿Cómo usted lo desconsidera así? Ya lo comprendo. No, pero... Ya yo entré ahí. No es fácil. Ya que es... Brea, quería preguntarte en ese mismo tenor... Pero aquí está mi equipo, Roberto. Sí, estoy aquí el muchacho. Hombre, te uniste al club de Albert Mena y vi que el Día de las Madres publicaste una foto de tu princesa con tu esposa, una familia bellísima. ¿Cómo te ha cambiado la paternidad? Estoy vuelto loco, Paloma, porque es que... Además de que ya me subió la presión, porque no duermo, eso es parte de... Pero... ¿A qué hora está subiendo a tarima ella? Porque la gemela subían a tarima a un 2 y 3 de la mañana. ¿A un 2 y 3 subían? ¡Pisao! Como Antoni Santos. Ella toca a 12, ella tocó uno a las 5 de la tarde, de dos horas, y entonces a la 1 y 50, hasta las 3, despierta. Sí. Sí, sí, sí. Le mando un gran abrazo a mi esposa, Crisel, y a mi hija Camil, y sonó bien. ¿Sonó bien? Sí, sonó bien. ¿Por qué tú dices sonó bien? ¿Cómo se dice? No, pero yo nunca lo había dicho. No, no había dicho. Sí, yo no había dicho. Sí, sí, le mando un beso. Eso es como los teléfonos. ¿Cuál es tu número? Espérate, que no me lo sé. Es parecido, es parecido. Se puso nervioso. Sí, me puse nervioso. Brea, según la proyección que tú estás viendo, de lo que está sucediendo en el medio, de lo que hablaron hace unos minutos, del tema del dímite, diré, de lo que está sucediendo, ¿hasta qué tiempo tú crees que eso dure? Porque realmente yo siento en lo personal que el público se está cansando. El trabajo que tú haces es para permanecer toda la vida. O sea, un contenido que hizo Brea hace a lo mejor cinco o diez años, tú lo ves ahora como que es nuevo. Ahora, ese tema de esa tiradera, la violencia que se está exponiendo en algunos medios de comunicación, lo que está sucediendo en algunas emisoras puntuales, o sea, ¿hasta qué punto tú crees que va a llegar? ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros, los que estamos prácticamente nadando contra la corriente, para parar eso? Yo creo que eso, denunciarlo, o sea, negarlo, y yo creo que va a intervenir el Estado. He escuchado que se está preparando una ley para reorganizar el tema de lo digital y todo eso, señores, porque es que al final hay gente que no tiene límites. Y te reitero, uno quiere los views, porque uno no se puede vestir de santo. Todos aquí queremos los views, pero tampoco podemos comprometer lo poco que uno se ha ganado, ¿entiendes? que es un asunto de respeto. Hablando de views, José Matos de la UCA y de más Roberto, un placer. Un placer, hermano, mucho gusto. Gracias, muy amable eres, muy amable. Ellos mismos cuadrados, ellos, despiéndose todos los días. Eso está todo cuadrado. Hacen muy buen trabajo, te felicito. Oye, ese es más Roberto, más Roberto, ¿verdad? Sí, sí. Hago un buen trabajo aquí los dos, ¿verdad? Así es, y allá también. Gracias, hermano. Mira, te quiero preguntar, hablando de los views, por un chiste que hizo la pitoniza en tu programa, la UCA, pero espérate, por un chiste que hizo la pitoniza, cuando Jessica tuvo un tema, de dar una entrevista, fue al programa competencia de la UCA, al mismo horario. Sí. Y no fue al tuyo, ustedes siendo compañeros de emisora y demás. ¿Cómo te hizo sentir eso? Porque la pitoniza, a modo de chanza, quiso dejar dicho como que eso te había molestado. ¿Cómo te hizo sentir eso? Pero es que usted está buscando un novio aquí ahora. No, pero como un novio no. Un novio y le va a responder entonces la UCA. Tú sabes que... Mañana lunes. No le puedo responder porque él tiene una racha. Tú el que habla lo botan a los otros. O sea, habla, usted está cancelado. Ahorita me cancelo, yo me desvinculo yo mismo. Tú mismo te desvinculas. No, ahorita llama a Antonio. ¿Qué pasó? Antonio, no, todo frío. No, el Ruiz ni la llamó yo. No, ella fue donde el Ruiz ni así. O sea, se dio, se adelantó. Tiene una... Su equipo se adelantó, la llamó a ella, pero no, todo muy bien con Jessica. Y al final lo importante es que estamos en la emisora número uno, la Bacana 105.7 y todo frío. Yo soy de la escuela de... Pero ella se sintió mal que usted y Boli no la apoyaron, ¿eh? Para yo ponerme claro, y no llamar a Antonio para que me explique cómo es la programación. El Boli está por la mañana. Sí, duro. Jessica está... Al mediodía. Y tú estás... A las cinco. A las cinco. ¿Qué pasó? No, no, era para... ¿Para organizarte? Para organizar mi mente. Ahí estamos los tres, la Bacana. Sí, no, me doy cuenta. He visto la publicidad también en la calle. Ah, tú todo lo viste. Parecen hermanitos los tres en la valla. No, no, no. En la valla, en la valla. En la valla parecen hermanitos. Sí, en la valla. Y en la valla. En la valla parecen hermanitos. Déjelo hasta la valla, hermano. Déjelo hasta la valla, que está ahí gráficamente, se ven bonito. Hay una composición bonita de los tres. No, de hecho, yo me sorprendí porque nos juntaron en la valla. Sí, por eso, ahí nada más. Ahí, ahí, ahí. Sería chulo en un puchón. Pero eso... De hecho, boli llamó a Antonio y le dijo, no, no puede separar. No, no, admiren, admiren, admiren la capacidad que tiene la tecnología. De hacer esa composición. No, 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 nos llevamos muy bien. Yo creo que lo que yo dije, lo dije en público y se lo dije a Jessica y todo se ha manejado de la mejor manera. Son cosas que ella no pudo manejar. El tema del golpe, sí la invitación, pero ya lo hablamos. Ok, pero por ejemplo, hay un tema que es muy inherente al ser humano. Primero, hay gente que desarrolla la capacidad de sentirse bien de dos maneras. O uno se siente inmensamente feliz viendo el éxito del otro. Hay gente que se siente inmensamente feliz disfrutando su propio éxito. Y hay gente que condiciona esa felicidad, no solamente a que a mí me vaya bien, sino que al otro le vaya mal. ¡Wow! Eso es así. ¡Oh, qué profundo! Desde ese orden y desde ese punto de vista, yo sé que ustedes se manejan como una familia en la emisora, pero no se establece, no subyace un deseo de que el de las 5 de la tarde sea el que domine en términos de incidencia a la emisora frente al de la mañana o frente a la joven del mediodía. No hay ese ambiente de que aunque somos amiguitos, yo quiero ser el líder de la emisora, por ejemplo. ¡Ay! ¡Ay! Este cruce de sabana. No, no, pero ¿qué pasa a ver? Bueno. Sí, porque eso pasa. Que voy a un aspecto eminentemente de los seres humanos. Por ejemplo, que está el sol de la mañana, que está sobre la luna, que está el mismo golpe y también puede surgir eso. El ser humano es competitivo, la naturaleza, yo soy un ser competitivo. La naturaleza, lógicamente. Sí, pero los enemigos deberían... Perdón, ¿y por qué le hacen este efecto a la pregunta? A predomingo. Perdón, ¿y este eco ahora? Eso fue a propósito. No, pero arreglenle el micrófono. Increíble. Ahora sí, es un sabotaje. Sí. Entonces decía... Yo soy un ser competitivo. Sí. Los enemigos de Brea, a nivel de comunicación, están fuera de la emisora. No están dentro. Boli y yo tenemos una relación bonita. Cuando Jessica iba a entrar, la comunicación fue de alguien común a mí. Yo le dije, habla con Boli. Boli habló con Antonio. Yo creo que esas son cosas que pasan hasta en las mejores familias, pero ya todo se arregló. Conversamos los tres y entendimos que... Yo creo que todo vino por una preocupación que tenemos por el contenido. Pero en el fondo, 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 tú sientes que el horario de las 5 de la tarde de la emisora, o sea, el que ocupa ese horario de las 5 de la tarde es el más duro de la emisora. ¿Tú entiendes? No, no necesariamente, porque El Mañanero es un programa que tiene 12 años, 14 años al aire. Sí, claro. ¿Entiendes? Él es el estandarte de la emisora. De la emisora. Yo apenas tengo dos años en La Bacana 105.7, o sea que es un proceso. Ahora, lo importante es... Pero tú facturas más que él ya, con los dos años. No, todavía, pero estamos muy bien. Me lleva como 100 mil o 20 mil pesos, por ahí. Por ahí. No es una cosa... Tampoco del otro mundo. Tampoco es... Pero no, no, la facturación está muy bien, los ratings están muy bien. Yo creo que lo que puede preocupar es que Bolí esté muy alto y que Brea lo deje caer, que Brea esté alto y Jessica lo deje caer. O sea, nosotros, los horarios de la emisora están allá arriba, overall, en sentido de... Hablando de facturación, Brea, ¿tuviste que quítatele un poco a los urbanos para poder facturar más? Bueno. ¿Cómo así? Me perdí con esa pregunta. Lo que pasa es... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... No, que no le entiendo. ¿Por qué tiene que separárselo? Lo que pasa es que realmente aquí en este país, primero lo vimos con la bachata, que fue una pela para que lo pudiéramos aceptar y las marcas también lo aceptaran. Después vino la lucha con lo urbano. Brea, desde el principio, luchó muchísimo con lo urbano. Pero ya lo veo como que ha subido más de nivel y, aunque ya el género urbano se mantiene y fue aceptado por la sociedad, ya él no está tan vinculado, tan mezclado. ¿Y qué hace él entonces en el programa? No. ¿Y a quién lleva él? Ah, pues yo puedo ir allá entonces, ya. Le ha dado apoyo, el que más apoyo le ha dado a los artistas antes de hacerse viral. Porque una cosa yo traía a Robertico cuando está pegado. Lógico. Una cosa es tú llevar al artista, que tú le digas a los tequeteques. ¿Quién fue el primero que te llevó? No, Brea. ¿Lo Pepe? ¿Quién te dio Croc? Brea. ¿Secreto? Brea. ¿Lápiz? Brea. O sea, eso yo tengo esa bendición. Pero, por ejemplo, Brea, usted no luce como un hombre, ni siquiera en su fisonomía, como un hombre de la música urbana. Sí, el de físico de la ópera, de físico de la ópera. Es que no, es que él es rico ya. El físico de la ópera, la comida. Pero usted, inclusive, pero esta indumentaria, Brea, no es de un hombre ligado a la música urbana. Todo tiene su voz. Usted parece un hombre, bueno, un hombre de negocios. Para eso fue que vine, para decirte algo. Para amarrate, para amarrate. Para amarrate. Impresionante, Robertico. Brea, en ese mismo orden, ¿no te molesta que te llamen youtuber? Porque como ya tú estás haciendo otras cosas. No, 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 por favor, exijo respeto, no. Más youtuber es usted, por favor. No, 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 yo pregunto. No, no, no. No permites que te llamen youtuber. No, no, no. Aunque tú eres un locutor, experimenta. Aunque tú haces contenido para youtuber, no eres youtuber. Un muchacho que habla por radio. Yo prefiero que me digan, no, no, youtuber, no, porque es que, y lo digo a modo de chanza, pero es que youtuber, yo tengo mucho tiempo antes de entrar de esta ola de YouTube. Yo prefiero que me digan el locutor. ¿Siente Brea Frank que cuando se fue de aquí del país a Estados Unidos, quien llenó ese vacío que dejó en la radio fue Luis Nicorporán? ¿O usted siente que pudo haber hecho más Luis Nicorporán? No, no lo llenó el vacío, pero ha hecho su propio esquema, porque todo el mundo tiene su propia luz. Pero una pregunta, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Para uno entender, yo que, no, perdón, desde la lógica de una persona que no está permanentemente en ese ambiente, ¿qué elemento diferenciador puede tener uno, puede tener otro, o la orientación es distinta, es la misma, cuál es la cosa? ¿El nivel de competencia cómo se da? ¿Hacen lo mismo? ¿Persiguen lo mismo? ¿Buscan lo mismo? ¿Qué hacen? No, porque no hacemos lo mismo ahora mismo. Ahora mismo yo hago radio, ellos hacen YouTube. ¿Entiendes? Oh, 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 oh. No sé, no sé si... Prelocutor, 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 presentador. Roberto, para ayudarte. Perdón, que no entiendo, me sentí que explicar. Te lo voy a decir en japonés. No, no, no entiendo. Además, preempresario también. ¿La diferencia cuál es? O sea, el programa La Universidad de la Calle es un programa hecho para la radio y la mayoría de contenidos van a YouTube con conceptos, segmentos, preparación, producción para radio. La mayoría de espacios que se hacen ahora, todos los que han mencionado, son de... Te devuelvo ahora, Luis, un segundo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! Son... No, que me están llamando. Son de YouTube, ¿verdad? En una cabina de radio. Esa es la diferencia. Por eso tú ves que son segmentos de 45 minutos, por eso tú ves que no hay una... No voy a dar detalles porque no voy a darle los códigos que yo utilizo, pero la realidad... Y no está mal. No está mal. Lo que yo quiero es que el público tenga una diferenciación entre lo que se hace para medios convencionales. Esto es un programa de televisión. De televisión. Aquí hay segmentos, hay pausas. Se replica, claro. Se replican en YouTube. Pero tú no sabes cuánto ha generado el canal. Tú no... Roberto, tú andas mirando y dije... Porque tú trabajas para televisión. Entonces, esa es la realidad. Y mucha gente se confunde, y lo sabe Paloma, Álvaro y José. Mucha gente se confunde porque es que aquí hay más radio show que niños felices. ¿Entiendes? Hay más radio show que niños felices. Sí, y ninguno está en la radio. ¡Oh! Entonces... ¿Cómo que ninguno está en la radio? Yo hago un programa de YouTube. Ajá. Para darle prestigio, digo que es Brea Radio Show. ¿Correcto? Pero yo no estoy en ninguna FM ni AM. Entonces, el público que me ve en China, en Estados Unidos, dice... Ah, pero la radio de ese país no sirve. ¿Por qué? Porque hay un locotrón que comenzó a hacer un contenido que no está apto para radio. Pero está bien, pero no diga que es radio. Eso es lo que está pasando. Y lo dicen que es radio y le ponen ese apellido, radio show. Pero tú no puedes hablar con ese locotrón para que le quite eso. No, no. Debería de haber una legislación. Pero, Álvaro, tú le metes al bloque calladito. Una legislación. Si usted no está en radio, no diga que es radio, porque eso le hace daño a la gente que ya se ha ganado su respeto. Porque tú no puedes decir que tú eres colega de Hochi. Tú me entiendes. Dice, no, yo soy colega de Hochi. Un tipo que tiene 70 años en la radio. No, de edad. Ah, perdón. Brea. No, discúlpame. Hablando de radio show, Brea, tomando riesgos a nivel empresarial ahora con un show de radio deportivo, la Liga Radio. Tienes una muchacha muy talentosa ahí. ¿Cómo se llama ella? Que me gusta mucho ella. Pala, pala. Áblanos un poco acerca de la Liga Radio y por qué decides incursionar en el mundo de los deportes a través de la radio. Por lo mismo, estamos buscando tratar de expandirnos como en la producción. Tenemos un pequeño estudio a la disposición y hacer cosas que me apasionan. Yo amo el deporte. Tú sabes que a veces me discutimos y eso y armamos un equipo ahí. Está Paloma Almonte. Entonces, perdón. Milo Deporte. Y Juan Frank. Un entre ellos. ¿Quién te acompaña en el programa? Porque ya yo veo el panel. Albert, ven para acá. Pero yo estoy en otro programa de Brea. Enrique no vino para acá también. ¿Quién? Nada más falta Enrique aquí, pues tanto ahí. Ah, que tú vas a hacer un domingo. Entonces, Albert, ven aquí. Porque yo... Tú estás también. No, porque aquí estamos. Juan Juan. Juan fue el primero que me invitó para acá, Juan de Frank. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quiénes están contigo? Está Enrique Crespo. Está Nelfa Núñez. Está José Matos. Ese duro ese. Mentor 30. Está matando a ese. Está matando a José. Está matando a José. Es duro. Y mi pitoniza. La pitoniza que he desarrollado una química increíble. Pero con la gente que está ahí, es una orientación, entonces, de parándula y de entretenimiento. Una combinación de entretenimiento, música, variedades. Hablamos de todo. Porque, por ejemplo, ayer estaba el profesor, el viernes estaba el profesor hablando de lo que mataron a Trujillo. Historia. Ok. ¿Entiendes? O, por ejemplo, va a Israel a ver un economista. Tenemos variedad. Tiene variedad. Sí, sí. Y tú sientes que a la gente le gusta eso o que es ñoña con esto de la farándula y del seguimiento. No le gusta eso. Porque este es un pueblo que le da seguimiento a la política, al deporte y a la farándula. No, a la farándula. Olvídate del otro profesor. Sí. La política en mayo. Este país es de farándula. Pero yo no puedo desviar el propósito. Porque si tú prometes, si una marca de agua, Albert, promete quitarte la sed, ¿verdad? Sí. Tú no puedes. Si tú dejas de quitar la sed, tú le fallas tu promesa. Entonces, la promesa de nosotros es variedades. Yo no puedo limitarlo nada más a espectáculos. Brea, ¿cuáles son esas cosas que usted aprendió en Estados Unidos que las está aplicando aquí? Cosa que usted se fue de aquí y no la sabía y la sabe después de que llegó de allá. Tolerar a toda esa gente, me imagino. Es la primera, ¿no? Tolerar ese grupo que usted tiene, que es numeroso por lo que usted me acaba de decir. Bueno. A mí, tú sabes que aprendí de Estados Unidos, está atento a lo que dicen los compañeros. Sí. Sí, porque yo tengo unos compañeros picantes, Roberto. No me digas. Ay, entonces. Si tú no lo cuadras. Bueno, yo soy ágil, ágil. Entonces, o tener que decirle, mira, porque allí todo es una demanda. En Estados Unidos todo es una demanda. Allí tú dices, Robertico, cojo. Robertico demandó y entonces al medio. Entonces, he tenido hasta paranoia para cuidarme. A ver, si tú tienes prueba, dale para allá. Pero si no hay prueba, no lo diga. Porque al final, entonces, me compromete a mí, a la emisora, al grupo y a mis socios Caribbean Media World. ¿Entiendes? Que esa es la realidad. ¿Está Brea Frank listo para presentar premios soberanos? Bueno, yo vi que dejaste caer algo en redes sociales. Cuidado. Y todos los muchachos no tienen que hacer todo eso ya. Sí, pero queremos saber si él quiere. Pero también porque, por favor, Johnny fue la que lo hizo ahora. Sí. Sí, pero, por ejemplo, Johnny ya con Jochi. Ya Jochi. No, porque es un contrato. Jochi lo que debe seguir en el programa de los domingos. Yo le hago un llamado otra vez a Jochi. Para que, por favor, haga un hotel primer llamado. El otro fue por teléfono. Sí, fue por teléfono esta semana. Este es el primer llamado. A que, por favor, siga los domingos en la televisión. No puede ser. Ya oye, el último programa. No, es que no puede ser. Bueno. Este muchacho está loco por irse. Me tiene el oído. Me tiene temporada. Eso le suma. Estoy listo. Estoy listo para los soberanos. Me encantaría. Y, como dice Robertico, sería una gran oportunidad. No, pero ya, ya, ya. En serio, en serio, en serio. Llega un momento de que un grupo de personas que en algún momento estuvimos más activos en los medios de comunicación tuvimos ese privilegio. Es una experiencia muy grata. Y cita historia. Muy gratificante. Y se queda siempre como un bonito recuerdo. Yo creo que ahora las nuevas generaciones, que la gente le da seguimiento y que están en los medios de manera mucho más activa, deberían tener también esa oportunidad. Yo creo que en un ambiente dominado por la música, por la tecnología, por la comunicación, que gente esté conectada con la realidad del siglo XXI sea la que se suba a esos escenarios y pueda, entonces, seguir proyectando la cultura dominicana a través de una premiación como esta. Sí, pero después de Joel López, espérense. Albert, Paloma, José en Par de Años, Brea. No, pero después de Joel López, porque Joel López se me va a morir esperando eso. Espérate, espérate. No, espérate. No, yo él puede ir después de nosotros. Él dijo que él lo boicotearon, que él era quien lo iba a hacer. O sea, Jochi lo boicoteó a él. No sé. Él dijo que... Te pregunto. Alguien, él dijo un hombre, lo boicoteó. Eso salió de su boquita de comer, ¿eh? Alguien lo boicoteó, que por eso no puedo hacer. Seguro, Jochi, porque... Antes de irnos, Brea, porque tenemos que irme a la publicidad, pero antes de irnos... Tú, vamos a hacer un one-on-one, Robertico, ¿verdad? Un one-on-one, una entrevista tú y yo. Ahí está. Ahí está. Compromete lo que se va a no querer dar entrevistas. Sí, sí, le sale, le sale. Sabes que yo soy fan tuyo desde niño, entonces, para mí, en serio, ¿verdad? Sale, sale, sale. Un one-on-one. Como tú quieras. Y no va a ser hostil para ti. No, no, pero le damos... ¿Y de qué vamos a hablar ahí? ¿Cómo que de qué tú tienes una historia que Pepe el Grillo? ¡Oh, oh, oh! O sea, historias buenas. No, no, hay cosas interesantes. Historias interesantes. Si tú supieras que no he tenido oportunidad de decirlas, pero sí, estos años de carrera generan episodios cómicos, episodios simpáticos y experiencias que son gratificantes que en algún momento quisiera... Vamos a hacerlo y ahí tú das la noticia. Ahí voy. ¿Cuál noticia? ¡La noticia! Vamos, vamos, Brea. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Brea, yo te agradezco infinitamente que tú hayas venido aquí. Antes de irnos, yo quiero una reflexión tuya, porque yo sé que hay muchos jóvenes, sobre todo como tuve la oportunidad de pasar en la campaña y también por el trabajo gubernamental institucional, pasar por muchas zonas y compartir y convivir con mucha gente en condición de vulnerabilidad. Sé que surge en el seno de la sociedad dominicana, sobre todo los que tradicionalmente se han sentido marginados por X y X razón, siempre con el anhelo y el deseo de reproducirse en alguien. De decir, bueno, yo quisiera que eso que está haciendo Brea en algún momento yo poderlo hacer, yo quisiera convertirme en la nueva generación de la comunicación, del canto, del entretenimiento, de la política, de la empresa, en fin, de cualquier quehacer productivo en la vida. A esos jóvenes que nos están viendo ahora, que probablemente quisieran ser como un Brea Frank, que vino de un pueblo, de una familia laboriosa, pero que a puro esfuerzo y sacrificio ha logrado labrar un camino, hacer un nombre, ¿qué tú le dirías a esos jovencitos que le están viendo ahí en la televisión? Bueno, Roberto, tú sabes de dónde yo vengo, de San Cristóbal, orgullosamente, de un barrio. Bueno, yo lo voy a decir fácil. Lo vas a decir fácil, pero no es fácil. Ahí voy. Lo voy a decir fácil, pero a veces nos desesperamos. Yo creo que hay una frase que me dijo una vez Scarlett Javier, hay que hacer la fila. Uno tiene que hacer su fila en todo. A veces tú estás en un trabajo, ganas 50, tu primer empleo, pero ya tú quieres ganar 100 a los dos días, agota el proceso, aprende. Yo creo que es eso. Todavía yo estoy haciendo mi fila, porque, por ejemplo, yo quisiera estar en los soberanos. Yo tengo que esperar que los que tienen la oportunidad antes que yo, están antes que yo, lo hagan y no me puedo llenar de resentimiento. A veces uno se llena de resentimiento, de ira, porque no le ha tocado lo que uno entiende que merece. Nadie es merecedor de nada. El premio es respirar. De ahí para adelante, dé gracia todos los días y meta mano hasta lograr tu cometido. Eso es lo que puedo decir. Pero es así, es así. Completando lo que dice Hebrea, verdaderamente todo debe agotar un proceso. Todo debe agotar un proceso. Fíjese que uno nace y hay un gateo primero. Exacto. Usted no camina y, consecuentemente, no corre. Entonces, usted debe agotar procesos en la vida y que, indefectiblemente, el tiempo también lo va consolidando y lo va permitiendo. De modo que eso que ha dicho Hebrea es la pura realidad. Usted tiene que entender que cada paso tiene un objetivo, debe tener un porqué y debe dotar cada una de sus acciones de paciencia. A ciencia, señores. No estamos desesperando. Entonces, si le toca a otro, Hebrea se molesta y lo critica. No, aplauda que algún día te va a tocar. Yo creo que es eso. La desesperación, como dicen, realmente es parte del fracaso. Bueno, Hebrea, Fran, ha estado con nosotros. Muchas gracias por esta conversación. Yo me voy a ir a la publicidad y en breve más, Roberto. Mantenga la sintonía que esté con nosotros. La vida es como una carrera de moto. En una curva te puede sorprender, pero tampoco hay que ser un paranoico. Todo lo que médicamente pudimos hacer, lo hicimos. Ahora depende de la evolución del paciente, porque el paciente cayó en estado de coma. Tenemos que esperar meses para lograr eso que tanto estamos esperando. ¿Meses, Paul? ¿Meses? Yo no puedo esperar meses. Es imposible predecir, porque al final puede ser que él no despierte jamás.